Para el director del coro, Salmo de David. Acompáñese con instrumentos de cuerda. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro. Una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Interludio Pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del Rey. Que sus años abunden de generación en generación. Que reine bajo la protección de Dios para siempre. Y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuidan. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. Mientras cumplo mis votos cada día.